Hola, soy Darío Pérez, ingeniero agrónomo, docente universitario y bombero forestal. Hoy, en la clase política, hablaré de la problemática de los incendios forestales y la emergencia. Latitud 25, den me gusta, me siguen y compartan, por favor. ¿Estamos en emergencia? La problemática de incendio forestal constituye una emergencia. Sí, constituye. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo zonas valiosas del punto de vista biológico, no solamente acá en el Pantanal, sino que acá en Choboreca y también en la zona productiva del Alto Paraguay. Aproximadamente estamos perdiendo 170 mil hectáreas ya consumidas por el fuego. Pero creemos que en todo el Paraguay, porque todavía no tenemos datos oficiales, estamos hablando de aproximadamente 200 mil hectáreas que hoy están convirtiéndose en cenizas. Hay que considerar que la Secretaría del Ambiente, hoy por hoy Ministerio del Ambiente, ha dado valores a las ecoregiones. Estamos hablando de dos ecoregiones muy particulares con una biodiversidad muy importante. En primer lugar, Pantanal, que tiene un valor aproximadamente de 2 millones de guaraníes y la zona del Cerrado del Alto Chaco, que también es bastante productiva, que aproximadamente tiene un valor de 1 millón, 1 millón 960 mil guaraníes aproximadamente. ¿Eso qué significa? Redondeando un poco, estamos hablando de 2 millones de guaraníes por hectáreas en servicios ambientales. Considerando la superficie que se está quemando y considerando el precio, estamos hablando monedas más, monedas menos, de una pérdida de 56 millones de dólares aproximadamente que hoy están convirtiéndose en ceniza. Pero la problemática de la emergencia, propiamente dicho, ¿hay que tener en cuenta o es considerado de importancia? Sí, pero tenemos que decir que estadísticamente todo el Paraguay, tuvimos incendio en el 2003, tuvimos incendio en el 2005 en la zona de San Rafael, si se recuerdan, 2007 en la zona de San Pedro. Hoy por hoy estamos también siendo afectados por incendios en Amambay y en Canendillú. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 7 mil focos de incendio que fueron detectados en uno de los picos mayores. Al decir detectar, significa que estamos utilizando plataformas de satélite para poder cuantificar la cantidad de focos de incendio que el día de mañana se constituyen básicamente verificado si es o no realmente un incendio forestal. Pero la situación de emergencia amerita por la pérdida de la biodiversidad, por la pérdida de pastura, por la pérdida que están teniendo los grandes productores y los pequeños productores en la zona de la región oriental. Hay que considerar que esta emergencia tiene un componente importante que es el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué efectúa el gobierno? El gobierno en teoría está trabajando a través de la Secretaría de Emergencia Nacional para dar un combate directo, pero también necesitamos la participación de Infona, Infona y Mades para poder teóricamente trabajar en un equipo de trabajo para hacer caso a la emergencia. Infona con relación a las áreas de bosques o de reservas y Mades con relación a la biodiversidad que estamos perdiendo. ¿Cuáles son las causas del incendio? En primer lugar estamos hablando de causas antrópicas. ¿Eso qué significa? Que el hombre es el que está generando este incendio, ya sea para quemar pastura, ya sea para habilitación de tierras. Inclusive tenemos zonas en la zona de Canendillú y Amambay que están habilitando y también en parte en San Rafael con relación a la abertura de áreas que tenemos para cultivos ilícitos. Entonces, con relación a las áreas propiamente dicho, lo que tenemos que tener en cuenta es que estas condiciones del incendio fueron propiciadas ya en el verano pasado a través de las lluvias, a través de la crecida de la vegetación y luego vinieron las heladas. Ese material quedó en el campo, evidentemente no se retiró y hoy por hoy tenemos unas condiciones climáticas propicias para la propagación de los incendios, que básicamente hablamos del famoso 33. 33 grados de temperatura, 33 kilómetros por hora del viento y una humedad relativa inferior a 33% da un caldo de cultivo propicio para el incendio. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Parar los incendios, tratar de no quemar basura y colaborar en la medida de lo posible con los bomberos voluntarios.